La suma de las edades de María y Alberto es 32. Pone María, Alberto. Dice que la suma es 32. Dentro de 8 años la edad de Alberto será dos veces la edad de María. Cuando pone dentro de 12 años o hace no sé cuánto, lo mejor es hacer una tablita hoy, dentro de 8 años. ¿Cómo? ¿El qué? ¿De segundo grado? Ya terminamos. No, ya, pero si sabe que los últimos 10 semanas ya no... Bueno, también por lo menos, era el de segundo grado. Eso ya lo... ¿Los sistemas? Ya, era el de segundo grado. Ya se lo dejó con las fórmulas y eso. Ya lo voy a terminar. Dice, dentro de 8 años la edad de Alberto será dos veces la edad de María. ¿De qué me queda? 2X menos Y igual a menos 2. Pedazo de sistema. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Sería 2 por 32 menos Y menos Y igual a menos 2. Por sustitución. ¿Cuánto es sustentido entre 3? 24. Entonces Alberto tiene 24 y María tiene... 8 añitos. No,eds, por supuesto.